Así lo escuché. La sabiduría de Masai Sagol. La gran sabiduría divina no nos da nada que no necesitemos. Si algo nos parece innecesario, es por nuestra propia inmadurez, que nos hace verlo así. Todo lo que ocurre se manifiesta a través del amor divino. Todas las situaciones desagradables salen a la luz para poder desaparecer, disipando una causa kármica del pasado. Reconócelo y sitúate por encima de lo que surja en la superficie. Mira detrás de esas cosas y descubre la verdad divina. Acéptalas con gratitud. Con la firme creencia de que todo sucede gracias al amor misericordioso de Dios.